muy buena gente bienvenidos una vez más para el buen nada resulta que el otro día estaba buscando cositas de los prisioneros y me salió esto que me quedé totalmente flipado y la pu el baile de los que sobran no lo había escuchado no tenía ni idea y pues voy a hacer la relación porque me gusta y la pu y me gusta es uno de los temas del baile de los que sobran de los preferidos de como supongo que de casi todo el mundo no son los más icónicos el baile de los que sobran fue lanzada en 1986 tenía yo seis añitos una canción perteneciente al disco pateando piedra de los prisioneros tras 36 años el grupo y la pu reversionó este himno social con un vídeo clip en el vídeo la banda se conecta o se conectó con la juventud y pone sobre la mesa la educación pública este es más o menos es de lo que va la canción lo que pasa es que los prisioneros lo hicieron era una crítica hacia un tipo de educación aquí yo parece que es como que van a reivindicar la la lo que parece que es que no lo he visto pero parece que como que es más homenaje no no lo sé este material audiovisual fue grabado en la escuela naniwe naniwe de la población la bandera población emblemática en la cual la agrupación mantiene un profundo vínculo histórico desde recordado y masivo concierto en el parque la bandera el regreso de su exilio en 1988 por lo dicho un poco ortopédico no pero básicamente fue cuando cuando volvieron de su de su exilio en 1988 pues hicieron un concierto ahí pues nada vamos a escuchar el vídeo aquí os dejo el baile de los que sobran bueno a por aquí o arriba van a salir porque yo tengo en concierto el original y después tengo el de jorge jorge gonzález cuando le hicieron el concierto de homenaje y van saliendo por aquí arriba aquí es del sencillo suscríbete a la campanita por aquí os dejo mis redes sociales y supongo que siendo y la pule lo harán muy andino no entiendo yo muy folclórico dentro vídeo y esa es una foto del concierto no supongo a ver si me deja poner el vídeo entero también yo una cosa que ya dije en el concierto es que cuando tú escuchas esos acordes o sea acordes aquí realmente sí bueno hay acordes pero no es soplado cuando escuchas esa melodía ya sabes qué canción va a sonar entiendes entonces da igual con qué instrumento se ponga que tú ya te sabes la letra y ya la vas a cantar te va a gustar mis amigos se quedaron igual que tú este año se les acabaron los huevos los doce huevos únete al baile sí sí la canción está obviamente está cambiando los instrumentos pero guarda el tono de la canción original estas versiones son las que molan o sea las que a mí me gustan las versiones en las que juegan con los instrumentos o juegan con las coralidades o juegan con la voz y no hacen versiones totalmente diferentes porque aquí estamos viendo que el tono de la canción original se mantiene se nota que hay muchísimo respeto es una canción icónica de chile y tú no puedes llegar y hacer cualquier cosa y menos llamándote ir a pu porque tú eres de ahí también entiendes tú también eres icónico no puedes sería como una falta de respeto no sé si me explico claramente si ahora llegara y la pu hiciera una versión de esta canción en la que no se pareciera en nada la original eso se podría tomar como una falta de respeto o de sobradismo que en este caso no es porque son un son dos de las bandas más queridas en chile si no las que más nadie nos va a echar de más nadie nos quiso ayudar de verdad me dijeron cuando chico como un que coralidades que tiene los hombres son hermanos y juntos deben trabajar oías los consejos los ojos en el profesor había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad porque estos juegos al final te miraron para otros colaboradores y futuros y dejaron a mis amigos hacia las penas de los que sobran nadie nos va a echar está muy bien logrado está muy lograda está muy muy lograda mención especial a las voces os habéis dado cuenta como se hacen ellos mismos los coros o sea es que ya pues precisamente coralidad también cuando hacen los coros es espectacular la voz principal y como se le juntan me encanta porque lo lo encima lo parean todo muy bien sabéis las voces están al centro pero cuando quieren destacar el coro lo que hacen es que te hacen un efecto envolvente que es que te lo pasan de un lateral al otro esto ya lo habréis visto en otros youtubers que os dicen escucharlo con cascos porque cuando escuchas con altavoces también se nota un huevo eso como cogen y te hacen ese efecto envolvente y eso más seguro bajo los zapatos más ropa cemento el futuro no es ninguno de los prometidos en los dos acuerdos a otros le enseñaron secretos que atinó a otros a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación ellos pedían esfuerzos ellos pedían dedicación y para qué para terminar bailando y para que asombre es preciosa esta versión y es lo que os estaba comentando a mi me da la sensación de que aquí lo que están haciendo es un homenaje más a la educación pública actual que es lo que yo entiendo me da esa sensación de que es que están empoderando esto y me gusta mucho de que grupos con solera como Ilapú cojan pero no solo Ilapú o sea todos los grupos los españoles de todo el mundo me da igual de que país sean se mezclen con la gente joven porque es de la única manera en la que esta música y este tipo de manera de hacer la música sobrevivirá no sobrevivirá porque la gente sea una melancólica y la gente mayor siga no porque al final la gente mayor se muere y la juventud es el futuro y esta es una manera en la que este tipo de música llega a la gente joven me mola, me mola Una, una, una , una y otra una 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 Sí, sí, seguro que esto es un himno de integración, ahora mismo yo lo veo muy bonito, muy 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 bonito, y que precisamente un grupo que ha vivido en el exilio haga cosas de estas le pone mucho más valor, porque ellos perfectamente pueden hacer esta versión y hacer un vídeo cualquier otro vídeo, pero no, buscan un colegio, buscan gente joven, buscan una población que es icónica para ellos, porque es eso lo que es donde hicieron el primer concierto al regreso de su exilio o sea, está muy bien logrado, y me gusta, me gusta a mí, me emociona, aunque no lo parezca porque yo tengo esta cara de panoli, pero a mí estas cosas me emocionan y me gustan, y después que busquen un tema tan icónico, lo vuelvo a repetir, porque es un tema súper icónico Sigue manteniendo esa tradición, muy chulo, muy chulo, muy chulo, muy bonito Muy, 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 muy bonito, la palabra es bonito, yo creo que la palabra es esa, la palabra es bonito, es gusto hay que tener gusto cuando se hacen las cosas a parar aquí ya, porque si no, me va a comer el copyright, no sé, a veces me tengo muchos problemas con el copyright y por eso corto los vídeos antes de que acaben Muy bonito, me ha gustado y además es eso, ¿no? mantiene la esencia de Ilapú y la esencia del baile de los que sobran de los prisioneros lo juntas todo y sale esta bonita obra maestra Palabra de Miller Palabra de Miller